Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Grimaldo con el Grimaldo Group, hoy me encuentro aquí con un amigo, cliente, decimos en mi pueblo cuando queremos a alguien mucho, mi primo casi hermano, porque en mi rancho nos decimos primos todos. Tengo a Romualdo Rodríguez, un amigo que conocí ya hace unos cuantos años, hemos trabajado juntos en el negocio de bienes raíces y pues tengo el honor de tenerlo aquí hoy para platicar con él y platicar su historia que se me hizo súper interesante y muy inspiradora. Buenas tardes Romualdo. Buenas tardes Grimaldo, para mí es un verdadero placer estar contigo, ya que en la vida hay pocos amigos, ¿verdad? Y a veces se cuentan los amigos con los dedos de la mano. Pues gracias por contar con su amistad, es un honor. En esta ocasión pues así te considero como un buen amigo. Gracias, igualmente. Romualdo, platíqueme, ¿quién es Romualdo Rodríguez? ¿De dónde viene Romualdo? Romualdo Rodríguez. Pues soy, ¿qué te puedo decir? Una persona que llegó aquí a este país en una situación pues un poquito precaria, ¿verdad? Primero por no conocer. Y también cuando yo llegué a este país pues era un joven. Para mí era todo experimental. Claro. Y pues llegué en una situación la cual pues ya estando aquí como que me desanimé. Sí. Vamos a regresarnos un poquito. ¿De dónde es usted? Yo soy de Acapulco, Guerrero. Ok. Y platíqueme, ¿cómo era su niñez? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, pues tuve una niñez muy precaria, ¿verdad? Debido a que pues mi padre murió y mi madre quedó viuda con seis hijos. Wow. ¿Usted qué número era de los seis? El quinto. El quinto. Casi vamos, yo era el octavo, usted fue el quinto. Y pues mi madre era una mujer indígena, ¿verdad? Una mujer de rancho. Ok. No tenía, incluso mi mamá no sabía leer. Entonces me pongo a pensar en la situación de ella, ¿verdad? Vivir en la indigencia porque mi padre no heredó nada a nosotros ni a mi madre y pues fue un poco difícil sobresalir. Sí. Imagino yo, para mí como un hombre que he vivido mi vida, tuve mis hijos y me costó mucho sacarlos. Pues para ellas, imagina, con seis hijos y en indigencia fue algo muy difícil. Así que nuestra infancia fue muy difícil y en una, se puede decir, vivimos de una manera muy precaria. Sí. ¿Cómo era su hogar cuando estaba chiquito? ¿Cómo era qué? Su casa, su casa, ¿cómo era de chiquito? Bueno, mi casa fue una casa que a duras penas se hizo con, se puede decir, con lo más básico, ¿verdad? Éramos muy pobres. Mi casa era de lámina de cartón. Y me acuerdo, hasta la vez, mucha gente dice que le gusta mucho la lluvia. Y para mí, oír de la lluvia, pues me molesta. ¿Por qué? Porque me acuerdo que la casa tenía hoyos, las láminas de arriba y siempre que llovía, no dormía. Me quedaba, este, mi mamá a veces ponía una cosa para que estuviera, goteando el agua y a veces me tocaba que me tocaba, me la ponía un lado de mi cabeza, un lado de mi cama. Y siempre era como una molestia para mí eso. Por eso, ahora puedo decir que cuando hablan de lluvia, pues, algo que no es agradable para mí. Claro, las famosas goteras. Mis amigos donde yo crecí, también crecí en una situación así. Gracias por ponerse vulnerable. Yo sé que es algo duro. A mí se me pone el cuello grueso. Gracias a Dios, nosotros, mi papá vino a Estados Unidos cuando yo nací, pero, este, yo me tocó beber. Mi amigo, de hecho, aquí vive cerca de nosotros, en mesa. Él le encantaba mi casa, la casa de mis papás. Porque su casa de él dormía en varios, en una cama. El techo era de cartón con teja. Allá la teja no es de lujo. Y tenían las famosas goteras, ¿no? Tenían los botecitos. Y platíqueme, entonces, usted vivía en Guerrero, ahí en Acapulco, y su niñez dice que fue un poquito pesada. Cuénteme, ¿cómo era su niñez? ¿Cómo era cuando, o sea, salía a jugar o tenía que trabajar? No, yo recuerdo que no teníamos ese tiempo para jugar. Me viene a la mente, desde la edad de seis años, yo creo que fue cuando yo empecé a aportar algo en mi casa. Ok. Porque siendo un niño de seis años, yo me fui a, vendía mangos. Oh, sí. Había gente que me regalaba mangos, pues, tú sabes, en Guerrero, el mango corriente sale, que es como una fruta salvaje. Y yo iba a las casas y la gente me regalaba mangos. Y en un bote yo me ponía a vender mangos en la calle, peso, el montón. Sí. Entonces, desde los seis años me recuerdo que yo hacía eso y yo contribuía para el sustento de la casa. Wow. Y, este, ahora, después, digamos, más delantito, a los cinco años, empezó a trabajar. ¿Fue a la escuela usted? Ah, sí, no tengo estudio. Yo nada más alcancé a terminar la primaria, Guimaldó. ¿La primaria? Sí. Ok. A duras penas empecé a terminar la primaria y, pues, la misma situación, ¿verdad? De que no teníamos los fondos y, además, este, era muy, muy difícil dedicarse a una, querer aprender algo sin tener los medios. Porque yo recuerdo que cuando fui por primera vez a la escuela yo tenía como 11 años. Sí. El primer año. O la primera vez que fue. Wow. Así que, a duras penas terminé la primaria porque ya para ese entonces, te imaginas, yo me sentí obligado a aportar algo en la casa a los seis, te imaginas, a los once. Wow. Tenía que trabajar más duro, ¿no? Ya se sentía casi un adulto. Exacto. Entonces, este, sí, fue muy, fue muy duro para mí. Tenía el deseo, lógico, como todo niño, ¿verdad? De jugar, tener juguetes. Recuerdo, yo recuerdo que yo nunca tuve un regalo de juguete de niño. ¿Por qué? Bueno, pues, mi madre se preocupaba por la comida. Sí, fíjese que mi papá le tocó vivir algo similar a, ahora sí que a usted, ¿no? Porque él no fue a la escuela nunca. Y a los cinco años lo mandaba mi abuelito del cerro con las mulas cargadas de leña. Mi papá me tuvo a los 51 años. Entonces, ya cuando yo llegué y a mi papá había avanzado un poquito. Que ahorita vamos a platicar de esa parte bonita de usted. Pero creo que todo lo que le pasó de joven o de chico le ayudó a llegar a donde está. Entonces, mi papá dice que nunca fue a la escuela. Y mi abuelito le decía que él ir a la escuela era malo porque iban a leer revistas que no debían. Pero me platicaba así con mucho sentimiento. Dijo, ¿en qué cabeza cabía de mi papá? Porque él aparte tenía tres hijos mayores. Tres hermanos mayores, perdón. Mi abuelo tenía tres hijos de otra señora que había fallecido. Y mi abuelo se casó otra vez. Y mi papá era el mayor de la segunda esposa. Entonces, le tocaba el lo duro. Y lo mandaba con las cargas de leña. Y mi papá me platicaba y se le arrasaban los ojos. Decía, ¿en qué cabeza cabía mandar a un niño de cinco años cargado con las mulas al pueblo? Me imagino que eran horas lo que caminaba. Dice, yo no tenía miedo de un espanto, hijo. Tenía miedo de que me fuera a comer un coyote, un lobo ahí en el cerro. Y conmigo fue muy bueno porque yo cuando ya nací, él ya estaba para retirarse. Yo tenía unos años cuando se retiró mi papá y me tocó vivir ahí en México. Pero tuvo la historia igual. No fue a la escuela, nunca estudió. Pero creo que la historia de usted me gusta. A mí me encanta porque fue similar a mi papá. Él, aunque no fue a la escuela, después aprendió. Entonces, después, Romualdo, de los 11 años, ¿qué fue de usted después? ¿Cómo transcurrió su adolescencia? Pues mira, más o menos a la edad de 14 años, recuerdo que era muy dura la vida en la casa porque ahora que tengo la edad, yo me pongo a pensar y era por frustración probablemente de mi madre. O por falta de conocimiento o a la mejor enseñanza que ella vio eso mismo en su casa, ¿verdad? Claro. Pero era de que ella para tenernos en sujeción a los seis hijos que tenía, siempre nos pegaba por cualquier cosa. Así que, este, fue algo duro, pero a la vez me pongo a entender, pues a lo mejor la frustración que sentía ella de tener puro viejo hombre, ¿verdad? Recuerdo que una vez, a los 14 años, y me duele mucho contar esto, ¿verdad? Yo entré a trabajar a un restaurante de lavaplatos. Ay, disculpame. No, 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 para nada. Al contrario, gracias por compartir. Entonces, yo entraba a trabajar a las 10 de la noche, lavando platos, y salía a las 6 de la mañana. Para eso entonces yo iba a la escuela, quedaba como un cuarto año. Y, este, saliendo del trabajo, yo pasaba como una costumbre diaria a comprar el pan y la leche. Con orgullo llegaba a su casa con su comida. De lo poquito que me daban de propina o algo, ¿verdad? Me acuerdo que compraba un litro de leche y un pan para cada uno. Y siempre llegaba a la casa como a las 7 de la mañana porque agarraba dos camiones. Y le decía a mi mamá, ya llegué mamá, traigo el desayuno para los muchachos. Y mi mamá siempre me recibía bien, pásale a mi hijo, póngalo en la mesa. Si no, a veces, en muchas ocasiones, no lo recibía. Desayunábamos y nos íbamos a la escuela. Llegando yo me cambiaba y me iba a la escuela. ¿No dormía? No. Entonces llegaba a la casa como a la una de la tarde. Y ese día me recuerdo y es algo bien triste para mí porque para ese entonces yo ya tenía un padrastro. Y mi padrastro ya tenía dos meses en casa que no trabajaba. Entonces llegué de la escuela y mi mamá me dice, mi hijo dice, sembré unas matas de chiles ahí en el rollito. Pero ayer vi que andaban unos puercos ahí y quiero que vayas al cerro y me cortes unas ramas de espina y me acerques donde sembré las ramas de chile para que no se metan los puercos y se las coman. Entiendo la necesidad, ¿verdad? Claro. Entonces yo le dije, mamá, tengo que trabajar al rato, ¿por qué usted no manda a su esposo? Para, pues ya tiene dos meses que no trabaja, pues mándale y pienso que es algo que él puede hacer. Y mi mamá me dice, mira, dice, pues tú sabes, la familia, la gente de antes a veces hablaba con groserías, ¿verdad? Y mi mamá me dijo, tú no tienes que decirme a quién mando, yo mando a quien yo quiero. Pero no te preocupes, si no quieres hacerlo, no lo hagas, pero si los marranos se comen chiles, me lo apagas. Y yo me sentí y dije, ok, ojalá, a lo mejor no vengan. No van a venir los puercos, se van a enchilar. Me fui a dormir y le dije, es que yo tengo que irme de aquí como a las ocho, siete y media, ocho de la noche, porque agarraba dos camiones para llegar al trabajo. Así que me fui a dormir. Y este, me levanté y me fui a trabajar. Otro día, la misma rutina, saliendo del trabajo, volví a pasar por la leche y el pan. Y ese día, llegué y le dije, mamá, ya llegué, oh, pásale, ya deja las cosas en la mesa. Y cuando pasé, estaba dejando el pan y la leche en la mesa, poniéndolos, me agarró. Bueno. Me agarró y me empezó a pegar. Pero una cosa como nunca, porque me acuerdo que tenía un cable de luz ya listo para esperándome, ¿verdad? Pues esa noche se habían metido los marranos. Se comieron todos los chiles. Se comieron todos los chiles. Y entonces, yo sentí como una frustración y a la vez tristeza, coraje, no sé qué puedo pasar, porque yo ya tenía 14 años, ¿no? Yo podía haber agarrado a mi madre las manos y, ¿sabe qué? Pues ya no me va a pegar. Sí, estaba fuerte. Pero uno, uno, uno estaba siempre como en sujeción de los padres, ¿no? Por respeto. Claro. Y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, le digo, págueme para que no se canse porque va a ser la última vez. Ya no, ya no voy, ya no permito yo que me siga pegando así ya. Ya, este, desquite todo su coraje. Ah, no le hubiera dicho eso, no me da cuenta que le di cuenta. ¿Cómo hizo? Me agarró y me tumbó y me puso el pie en el pescuezo y me daba cuando me cayeran los golpes, ¿ve? Entonces mi padrastro se paró y le dije, déjalo, vas a matar al muchacho, ¿qué te pasa? No, que este hijo de no sé qué, ya sabrás mi mamá. Y me pegó, pero yo ya no lloraba, ni sentía sentimientos, ni nada, o sea, me quedé como mudo. Un tumido, ¿no? Ajá. Ya. Y ya cuando, cuando terminó de pegar mi mamá, me la quitó mi padrastro, yo fui al ropero, porque tenemos un ropero ahí, una caja de, tú sabes, ropero, le hicimos yo. Y yo tenía tres pantalones, tres camisas, era todo lo que tenía, que yo misma me lo había comprado. Entonces le dije, ok, mamá, pues ya me pegó, pues yo me voy a ir. Ah, te vas a ir entonces, hijo, y otra. Lo volvió a dar. Ajá, pero yo ya no me importaba eso, ¿verdad? Sí. Entonces cuando agarré mi ropita, me la quitó. Me dijo, si te vas a ir, te vas a ir desnudo, porque no te vas a llevar nada de aquí. Y yo le dije, bueno, mamá, ¿por qué me vas a dejar ir desnudo si es mi ropa? Yo me la compré, no me la compró ni siquiera usted, que no te vas a llevar nada. Con un chorcito que andaba, con ese me fui. Sin playera. Y pues uno está ignorante, a veces le falta un conocimiento, es porque yo no sabía dónde irme. No, pues cómo, no es que sea ignorante, imagínese a los 14 años, estar así como que me voy, ¿y ahora dónde me voy? Ajá. No era, es como algo que no, no, ¿cómo le diré? Es así imposible de pensar, ¿no? Pero usted lo hizo. Ajá, entonces dije, ¿para dónde me voy? Ya que estaba fuera de la casa, le dije, ¿para dónde me voy? Entonces pensé en la casa, en una tía, mi hermana y mi mamá, le dije, oh, pues voy a ir con mi tía. Y llegué donde en la casa de mi tía, pues iba todo a la espalda sangrado de los cables. Y mi tía salió y le dije, ¿qué te pasó, mi hijo? Y le dije, es que mi mamá me pegó. ¿Cómo? Mira, ya menos te mata. Entonces le dije, sí, tía, le digo, pero quería pedirle un favor. Dice, ¿qué? Si me podía dejar quedarme aquí con usted. Sí, mi hijo, ¿cómo no? Pues más tarde yo en llegar a la casa, cuando llegó mi mamá. Ah, que andas embarrando a mi familia. Si no quieres nada de nosotros, ni a mi familia, hijo de no, y otra. No. Llega, mamá. Bueno, pues ahí se agarró con mi tía, a golpes. Mi tía me defendió. Y entonces yo ya no quise, dije, no, estoy causando problemas, no vas a creer, pero me remontaba un cerro seis meses. Wow. Porque tenía miedo de que mi madre me viera. ¿Qué digas? Entonces, este, dormía ya en las piedras, me acuerdo. Fíjate, es algo que yo me pongo a pensar ahora y como uno no tiene experiencia en eso, ¿a por qué? Era más fácil dormir en la playa, ¿a poco no? Claro. Y yo no, me fui a un cerro. Pues que no sabía qué hacer. Con el temor de que no me viera mi mamá. Ya no fui a trabajar, porque ella sabe dónde trabajo. Allá me va a caer. Y mi mamá era de las personas que no se detenían, man. Donde te agarraba, te pegaba. Wow. Entonces, este, me fui a un cerro. Y por eso siempre, yo ahora soy una persona que cree mucho en Dios. Amén. Porque en esas circunstancias a lo mejor moriría de hambre. Amén, ya. Me acuerdo que un muchacho que estudiaba conmigo, pues yo creo que, yo no sé cómo hizo él, pero empezó a gritarme en el cerro. Y yo no lo quería contestar, porque a lo mejor mi mamá lo mandó. Anda queriéndome alcanzar, ¿no? Encontrar. Y hasta que me animé, me dije, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ya me dijo, no, no, sí, fui a tu casa a buscarte, ¿y qué no estás? Estaba preocupado por usted, porque, o sea, ¿quién le dijo que estaba en el cerro? ¿Lo andaba buscando? Andaba buscando. Y ese muchacho, no lo vas a creer, pero ese muchacho todos los días me llevaba un taco de frijoles. Qué lindo. Todos los días. No, dice, no, tú vas a estar sin comer, no, yo te voy a traer, y me llevaba de comer todos los días. ¿Y dónde estaba? Estaba en el cerro, pero ¿dónde se quedaba? En el cerro, allá donde me agarraba el cerro, me metía en las cuevas donde pudiera. Sí. Yo no quería que nadie me viera, tenía miedo. Entonces, él me ayudó, pero yo me iba a la escuela, fíjate. Así como andaba, me iba a la escuela. Sí. Y me decía la maestra, hey, ¿por qué no te apuntas al equipo de fútbol? ¿O a un deporte? No, maestra, no, yo no quiero, yo no quiero. A mí me gustaba mucho el deporte. Sí. Pero yo no quería porque no tenía. Sí, claro. Yo no había dicho nada a la maestra. Pues un día llegó mi mamá a la escuela. No, hombre, cuando la vi, yo me sentí que, le dije, ¿qué le va a hacer? Ahorita me va a pegar adelante todos. ¿Entiendes? Yo era un jovenzón, ¿ya? Claro. Y entonces la maestra me dijo, pero ¿qué tienes? Y yo, es que mi mamá me anda buscando y ahí anda. Y luego, no, pues es que me pega muy feo. ¿Quién es tu mamá? No, fulana. Ahí anda. Y la llamó la maestra. Y yo le decía, no, no la llame. Me va a ir peor. Me va a ir peor. Y ya llegó mi mamá con la maestra. Y la maestra le empezó a platicar que me quería sacar de la escuela porque me iba a meter a un reformatorio con mi mamá. Y ahí fue donde ya agarré valor, fíjate. Sí. Lo empujó a ese nivel. Me empujó la acción de la maestra porque la maestra dice, la que necesita irse al reformatorio es usted. Dijo mi mamá. Dice, porque no alcanzo a saber cómo usted está tratando a su hijo de esa manera. ¿Y sabe qué? Dice, por eso yo veo a este muchacho, llega, usaría unos zapatos rotos, todo pues así, tú sabes. Dice, pero nunca ha faltado a la escuela, dice. Muy dedicado. Y este muchacho se merece lo que usted no se imagina, dice. Y le voy a decir una cosa. Si me lo vuelve a molestar, yo lo voy a meter a la cárcel a usted. Y ahí fue donde yo dije, guau, pues yo tengo derechos, ¿no? Como que desperté. Sí, sí, sí. Sí, pues no sabía. O sea, ahí es ignorancia porque usted ignoraba cuáles eran las posibilidades. ¿Qué tenía usted en su bolsa que pudo utilizar para que su mamá no lo golpeara? Ándele. Entonces, no, mi mamá rápido, cuando le dijo eso a la maestra, rápido, se fue. Como que le dio ni miedo, ¿eh? Entonces ya se quedó la maestra hablando conmigo. Oh, por eso no te quería. No, el maestro dice, no tengo yo. Oye, ¿dónde vives? Yo me quedo en el cerro. ¿Cómo que te quedas en el cerro? Allá duermo. ¿A dónde? Donde me agarro a la noche. Guau. Imaginas, yo ahora me pongo a pensar, por eso digo que Dios siempre te provee algo bueno porque, oye, en la indigencia te podía haber picado un animal o algo, ¿no? ¿Cómo lo protegió, no? Ajá. Y, este, y, este, y, entonces la maestra, no, yo te voy a conseguir trabajo, no te preocupes. ¿Quieres trabajar? Sí, yo quiero trabajar. Guau. Guau. Entonces, este, esa maestra me consiguió un trabajo en un restaurante, de Lavaplatas otra vez. Pero, este, dije, no, aquí, este, yo todavía tenía algo de temor de mi madre, ¿ves? De que fuera el restaurante. Y le dije, no, maestra, yo voy a buscar, le digo, no se preocupe, yo, yo voy a buscar en otro lugar donde, pues, temas, este, que no sepa mi mamá. Entonces, cuando salía del cerro, yo veía que todos los días pasaba un muchacho, Grimaldo, de blanco, un muchacho así como yo de unos 15, 16 años, y yo todos los días lo veía que pasaba. Dije, este muchacho va a trabajar todos los días. Entonces, un día me bajé del cerro y lo esperé. Le digo, oye, le digo, ¿dónde vas? Le digo, ¿para dónde vas? Le digo, a trabajar, ¿de dónde trabajas? No, pues, trabaja en un restaurante. Le digo, consigue mi trabajo. Le digo, yo estoy dispuesto a trabajar. Le voy a decir a mi patrón a ver qué dice. Pues, mira, a otro día el muchacho me andaba chiflando para el cerro. Y yo, ¿qué pasó? Y se dice el patrón que sí, que vayas. Wow. Ok, le digo, oye, pero no tengo ni para el pasaje, no te preocupes, yo te lo pago. Le echó la mano. Me echó la mano. Entonces, cuando llegué al restaurante, estaba ahí el dueño del restaurante. Y ella me dijo, dice, ¿quieres trabajar? Le digo, sí, oiga. Le digo, por favor, deme trabajo. Le digo, no me paguen, nada más deme de comer. Con la comida yo estoy bien. Porque había veces que me pasaba, pues, tú sabes, sin comer, hermano. ¿Cuánto fue lo más que duró sin comer? Yo creo que a veces había hasta tres días sin comer. Tres días. Cuatro. Wow. Entonces, yo quería comer. Y ya el señor me dijo, dice, ¿cuál es tu situación? Y a él le dije, no, le digo, es que yo estoy fuera de mi casa. Duermo así, así. Y yo nada más quiero que me dé de comer y yo le trabajo. No se preocupe de la paga. Con que me dé de comer, yo estoy contento. Claro. Y me dijo el señor, dice, no, dice, te voy a pagar, dice. Vete a la playa y checa que nadie le rebate ninguna bolsa a los clientes. Eran como las, el turno que yo iba a trabajar era de cinco a doce de la noche. ¿Cinco de la tarde? A doce de la noche. Después de la escuela. Entonces, cuando me mandó a la playa, fíjate, era a las nueve de la noche. Dije yo, wow, ¿y luego a qué hora voy a llegar a mi casa? Pues no vas a creer que ya me regresé al cerro. Ya tenía pues su lugar, usted era su casa ahí arriba, ¿no? Me fui caminando ahí hasta el cerro otra vez. Llegué allá a la piedra donde me quedaba en la cueva a dormir, ¿tú crees? No te hagas mejor en la playa y veas sillones y todo, ¿no? Me acordé ahorita de que cuando al principio dijo, ¿cómo no me quedaba en la playa? Exacto, ¿no? Ah, no, me regresé allá. Y, espérame, me fui y a las diez de la noche seguían las señas a los empleados. Y yo me fui a las nueve. Se perdió la cena. Se perdió la cena, a mí. Pero fíjate, el señor como que le impactó tanto lo que le dije que me vine yo. Y ya el muchacho lo mandó, vente a buscarme a ese muchacho y me lo traí. Fue el muchacho, ¿por qué te viniste? Le digo, es que ya era las nueve. Y luego yo entré ni para el camión, ¿cómo me iba a venir? Me vine caminando. Y si a las diez de la noche te andaban gritando para que subieras a cenar. Eso es lo que más me dolió. Y, híjole, me vine a dormir acá en el cerro, acá en la playa, y no comí. Y no comí. Wow. Y ya, otro día me dijo el señor, dice, hey, ¿por qué te fuiste? Le digo, es que le digo, yo quiero trabajar, oiga. Y para eso, donde usted me mandó, eso no es trabajo, fíjate. Y yo te decía, sí, a mí, póngame a... Ocupo que sentir que estoy haciendo algo. Estoy haciendo algo, ajá. Fíjate, ¿cómo es la necesidad de uno, mano? Yo me acuerdo, le digo a la gente, me da mucho sentimiento porque, pues, uno cuando tiene necesidad, tiene necesidad, ¿eh? Entonces, dice, ok, te voy a poner a lavar platos y vasos. Ok. Fíjate, nada más, ¿cómo es uno como animal, mano? Yo, de la necesidad. Plato que llegaba con un pedazo de carne, ¿qué crees que sí? Sí. Pues tenía hambre. Las sobras. Sí. Y, este, y me decían, hey, no, es que ¿cómo lo voy a tirar? No, me lo voy a comer. Y pago me lo cogía. Estaba lo dando y pago. Las sobras, fíjate, ¿eh? Pero le sabía rico, tenía hambre y... No, hombre, olvídate. Sí, sí. Y ya cuando llegó la hora de la cena, estaba bien lleno. ¿Te fijas? Sí, sí, lo irónico. O sea, la necesidad, mano. Sí. Yo era un niño, mano. Yo te estoy hablando de unos 15 años. Sí. Y, este... Pero a este tiempo, aunque tenía 15 años, Romualdo, usted ya era un adulto. Sí. En mente y en actitud, porque tenía que sobrevivir. Entonces, a los 15 años, usted ya era todo un hombre, la verdad, y la verdad que sí le admiro. Y, este, entonces, un mesero me dijo, no, dice, ¿sabes qué? Dice, tú te vas a venir a trabajar conmigo a las mesas. Y, pues, era como brincar un escalón más arriba. Un escalón más. Un escalón más. Ajá. Y, no, pues, ahí ya me fue bien. ¿Por qué? Porque, pues, aparte que me dan un sueldito, pues, ya me daban propiedad. Y, pues, me gustó. Bueno, para no hacerte muy largo el cuento, fíjate, lo que yo hice la primera semana, me pagaron. Me acuerdo que me pagaron, me pagaban 40 pesos el día. Así que fueron seis días porque me daban un día de descanso, supuestamente. Me pagaron y el primer día, yo no sé cómo, pero yo oía que ahorren en el banco y daban anuncios hoy en la radio. Y yo me fui a un banco. Llegué en la mañana. Joder. Y le dije, oiga, quiero abrir una cuenta de banco. Con 100 pesos se podía abrir una cuenta de banco antes. Entonces, llegué al banco y me abrieron la cuenta. Y entonces, desde ese entonces, empecé. Yo nunca he tenido el vicio de tomar ni de fumar, nada de eso. Qué bueno. Y a pesar de las circunstancias que usted se fue, creo que lo bueno fue que estaba solo, ¿no? Porque estaba usted solo. Se iba al cerro y estaba solo. O sea, todo lo hacía solo. No, pero ya a ese entonces, ya, como ya trabajaba, ya busqué dónde vivir. Ok. Me arrimé con un amigo, él me dijo, no, vente aquí a la casa, aquí vives. Me arrimé con un amigo ahí y vivía allá. Yo tenía algo más digno, ¿no? Claro. Y yo les ayudaba también con un poquito que nunca fui una persona agarrada, ni mucho menos, sino que al contrario. Yo entendía la necesidad. Pero creo que donde iba con eso era de que no tenía malas influencias al lado suyo, ¿sí? Había, siempre había influencias porque en la calle hay gente, ¿verdad? Pero yo nunca le hacía caso a eso. ¿Qué lo detuvo? Pues yo pienso que una cosa era la necesidad. Ok. Yo desde muy joven vi que cuando uno tiene necesidad, pasan muchas necesidades, ¿verdad? Y luego yo me venía a la mente, o sea, no tengo para comer. ¿Cómo es posible que yo voy a permitir agarrar un vicio? Va a ser más difícil, ¿no? Exacto. Ahora va a ser doble. Tengo hambre y no tengo que nutrir el vicio. Pero fíjense que qué buena mentalidad porque muchos, yo crecí en un barrio pobre y desafortunadamente muchos de mis amigos terminaron mal. Y creo que ese era el afán de ser mejor y lo que sea, pero no en lo malo. Pero qué bueno que tenía esa mentalidad porque lo mantuvo limpio. Y fíjense que yo en el mesero con quienes yo trabajaba los principales, un señor me dijo, dice, te mando a cobrar a ti. O sea, yo presentaba la cuenta a los clientes porque como veían chavalillos me daban más propina. Fíjense. O sea, que el mesero decía no porque a ti te dan más propina. Entonces yo crecí muy rápido en una cosa que, estoy hablando, trabajé en ese restaurante como siete años y conocí a mucha gente importante. Ese restaurante, me platicó el otro día, tuvimos la dicha de estar con su familia, usted, su esposa y mi esposa y yo. Y me comentaba que este restaurante no era cualquier restaurante, ¿verdad? Oh, no, no, era un restaurante muy bueno. Era de lujo. Era de lo mejor que había en ese época. En Acapulco. Acapulco era como el Cancún de ahorita, ¿no? Era un lugar, pero en su apogeo, toda la gente de México de ricos, artistas, deportistas. Y le tocó servir a varia gente influyente. Sí, mira, yo, por ejemplo, recuerdo a quién serví yo personalmente en su mesa. De aquí, de Estados Unidos, a actores como, por ejemplo, a Charles Bronson, personalmente. Este, también atendí a, este, ¿cómo se llama? El hombre nuclear. Ok. Este. No recuerdo el nombre de él. ¿Cómo se llama? James Bond. Bueno, era la serie que se llamaba James Bond, ¿no? John Wayne. No, James Bond, algo así, Bond. Ok. El hombre nuclear. Y su esposa, Farrah Fawcett. Wow. También a ella, personalmente, a los dos, como matrimonio, los atendí personalmente. Este, del ambiente artístico en México, casi todo. Sí. Casi todos. ¿Quién es el su favorito, el que más, o el que vio que digo, wow? Una persona muy, muy, este, para mí, muy honesta, se puede decir, para mí, fue Juan Gabriel, ¿uno? Juan Gabriel. El otro, Andrés García, a pesar de que dicen que era déspota, como él, por ejemplo, creció en un ambiente playero como nosotros. Claro. A nosotros siempre nos trató bien. Qué bueno. ¿Verdad? Ellos. Pero también había gente déspota, por ejemplo, a una persona que siempre nos hablaba con groserías y exigiente, una persona muy déspota era la señora Irma Serrano. La atendí también personalmente. Oh, sí. Porque ella siempre hablaba con groserías y quiero esto y apúrate. Y mucha gente así, yo llegué a, incluso te voy a ser un, te voy a ser franco, personalmente atendí a la esposa de López Portillo. Wow. La señora Paloma Cordero, de López Portillo. Wow. Qué bueno. Yo la atendí personalmente. Y fíjate, uno es tan tonto que esa, por ejemplo, esa señora me dijo cuando la atendí en su mesa, Chaparrito, muchas gracias, un excelente servicio, me gustó mucho tu comida, porque en su mesa le preparamos. Ella nos pidió camarones, salmojo de ajo y langosta al termidor y se la preparamos en su mesa. Me pidió de entrada una ensalada de manzana, también se lo hice. ¿Usted se la preparó? Sí, se la preparamos en su mesa. Entonces, este, me acuerdo que ella me abordó, cuando terminamos el servicio, esto, este servicio fue en un tianguis turístico de comida a nivel nacional. Wow. Entonces, me acuerdo que me dijo, Chaparrito, lo que se te ofrezca, pídemelo. Pues no vas a creer que no le pedí nada. ¿Qué me costaba a mí pedirle una carta de recomendación, no? Claro. Oiga, déme una carta de recomendación que yo la atendí. Pero a veces no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Por ejemplo, en ese instante, usted estaba en la cima del mundo, para usted, ¿cierto? Sí, para mí. O sea, para usted, no conocía qué más había, o sea, viniendo de donde viene y en buen plano. O sea, nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? De que, pues, es que aquí está bien padre. Me ha tocado también oportunidades así, en las cuales no sabe uno qué más hay. Y dice, no, pues, estoy bien. Tengo todo. ¿Qué más me falta? Exacto. ¿Verdad? A lo mejor no lo veía usted de esa manera así. Y a lo mejor le da también. Porque le da, uno no cansa. Porque, mira, después yo conocí a un personaje muy importante. Incluso ese personaje mexicano me ofreció los fondos para ir a poner en mi propio restaurante. Y me platicó esa historia, está buena. Ajá. Pero, este, debido a la inexperiencia, o, yo no sé, yo he sido un poco temeroso en aspectos de esa índole de que, sí, cierto, hay gente buena, pero a veces uno como que le da temor y no lo acepté. Bueno, platique por, si se puede. Le dio una bolsa de dinero, ¿no? Sí. Este, fíjate. Después de hacer varias cosas por. Primero, primero lo atendí y, este, y le gustó mucho la forma como actué con él porque. Platique esa historia porque esa historia está más profunda en el cómo, cómo fue que usted conocí a esta persona y creo que a nosotros nos ha pasado, usted lo ha experimentado y yo también, de que llegamos a un lugar y te ven así como que feo, ¿no? Platíquele. Bueno, pues estábamos en el restaurante, como mencioné, yo trabajaba de mesero y llegó este señor con otro amigo, este, recuerdo bien el nombre, de apellido Sagún Baca, el amigo que traía. Es de mi pueblo, de Zaguay. Le digo, y este, y este señor estaba haciendo cola porque antes como había tanto turismo en Acapulco, se hacía, se hacía, se hacía en espera para llegar hasta las mesas. Había 80 escalones para llegar a donde estaban ya las mesas y todo. Pero era tan exclusivo que la gente esperaba. Sí, entonces ese señor esperó y cuando llegó a donde le tocaba ya su turno, él pidió que le sirvieran carne asada con chile picoso y tortilla hecha a mano y un pedazo de queso fresco. Entonces, ahí un mesero de los principales dijo, no, aquí no servimos eso, oiga, aquí servimos pan, como tortilla damos bolillo. Pero a mí me llamó la atención porque se veía el hombre muy humilde. Y yo dije, guau, nada más porque lo ven así. Entonces, yo me atreví y le dije, ¿qué se le ofrece, señor? Y no, es que dice, yo quiero comer carne asada, chile picoso y tortillas hechas a mano, si es posible. Entonces, yo le dije, espéreme ahorita, que se me desocupe una mesa, yo lo siento. Dice, ¿lo tienes? Digo, sí, sí tenemos, no se preocupe. Entonces, pasé al señor a la mesa, a él y a su amigo, y después llegó las compañías de ellos, que no quiero mencionar la verdad, pero eran gente importante también. Gente famosa. Gente famosa. Entonces, cuando sentí al señor, me pidió luego vino importado, un vino alemán, se llama Chablis. Y nosotros ahí en el restaurante trabajábamos por propina, claro, y de cajón entraba el 15% de lo que consumía el cliente. Así que, esas dos botellas costaban como 22 mil pesos por las dos, 11 mil cada una más o menos. Ajá, y este, y entonces, pues yo dije, wow, ya hay que impropi, no, no, 15% de 22 mil, más de lo que pidieron. Wow. Entonces, en el restaurante se servía un platillo que se llamaba tan pequeña. Básicamente era carne asada. Lo que pidieron. ¿Verdad? Con guarnición, una papa al horno y unos chilaquiles al lado. Entonces, yo al ver que ese señor quería eso, fui y hablé con el chef de la cocina, del restaurante. Le dije, hey, me preparas en un platón, seis tan pequeñas, con su guarnición, pero quiero que me hagas tortillas a mano y una salsa en el molcajete. Y te voy a dar 200. Fue contra la corriente, Romualdo. Ah, yo te voy a dar 200 pesos. No, pues no le he dicho 200. Buena propina en aquel entonces. No, buenísima. Dice, órale, no te rajes. En el restaurante Grimaldo teníamos de todo. Teníamos una bodega donde había de todo. ¿Me entiendes? Entonces, ya podía ser. Entonces, cuando vine y atendí a este personaje, ¿verdad? Este, le gustó mucho. Le gustó tanto la atención a este personaje que, este, cuando le llevé la cuenta, me dijo, yo le dije, digo, ya está incluida la propina, el 15%. Dice, no, chaparrito. Dice, tú no ganas el 15%. Dile a la cajera que te ponga el 50% de propina. Guau. Entonces, para mí fue algo, pues, grande, ¿no? Porque, pues, era una fuente de dinero buena para mí, ¿no? Esa era una gran cantidad, el 50% en una sola noche por ese tipo de cuenta. Olvídese, mucho. ¿Era cuántos días, cuántas semanas de trabajo? Uh, olvídate, pues, me estaba, porque la cuenta fue como de cuarenta y tantos mil, ¿de acuerdo? Sí, que te imaginas, 22 mil. Guau. En una noche, de una sola mesa. Guau. Era mucho para mí. Sí, sí. Bueno, el señor se fue tan encantado que me pidió lo mismo para otro día. Pero me dijo claramente, me gustó mucho lo que hiciste por mí. Dice, pero mañana quiero lo mismo, pero quiero salsa de chile habanero. Dice, lo quiero más picoso. Más picoso. Guau. Pues, todo eso pasó cuando yo estuve trabajando en ese restaurante, me fue muy bien. Pues, este, aprendí a servir a la gente con protocolo, ¿sabes? Claro. Porque ahí, por ejemplo, como es gente muy importante, este, también atendí en una ocasión, ¿sabes a quién atendí? Que se me hizo impresionante. ¿A quién? Al líder de la CTM, Fidel Velázquez Sánchez. Oh, wow. Es algo sorprendente porque me acuerdo que estaban tres personajes nada más. Estaba él, estaba, este, el del Seguro Social y el de Infonavit y el gobernador de Guerrero. Wow. Cuatro personajes. Eran cuatro personajes, pero el restaurante tenía capacidad como para 600 personas. Ok. Y lo demás era puro guarura. ¿En serio? Para mí, algo nuevo, ¿no? Porque en aquel entonces, o sea, tanta gente cuidando a esa gente, ¿no? Pero bueno, para mí fue algo, algo extraordinario porque me acuerdo que el patrón, el dueño del restaurante preparó un platillo. Él específicamente. Dice, quiero que hagan un platillo especialmente para... Gobernador. Para este, este, no era el gobernador, era el... El CTM. Ellos, pues, para ellos, los cuatro, ¿ah? Me acuerdo que hicieron un platón muy grande, así, con langostas, camarones, un pescado, un red snapper, así, muy, muy, muy elegante. Y me acuerdo que fui y se los puse en la mesa. Cortesía de la casa, señores. ¿Qué crees que me dijeron? No tengo idea. Bueno, te platico esto porque son memorias que quedaron grabadas en mi mente, ¿ah? Una persona normal dice, pues, muchas gracias, ¿ah? Gracias por tomarse esa... El tiempo y la... El tiempo y la amabilidad en mi canal. Me recuerdo que me dijo un personaje de ellos, no quiero mencionarlo, ¿ah? Pero me dijo, con esas palabras me dijo, dice, ¿qué tú estás, Pen? No me gusta decir la palabra. ¿Qué crees que yo me voy a comer eso para que me envenenes? ¡Wow! Te digas, entonces yo me... Para mí fue algo como... ¿En serio? ¡En serio! Me quedé, ¡wow! Porque si tú ves la realidad de las cosas, es cierto, Grimaldo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es, por ejemplo, el dueño del restaurante para decirle, yo te preparé esto? Exacto. O sea, en realidad nosotros no podemos ofrecerle nada a esa gente. Es cierto. ¿Me entiendes? Lo tiene en todo, ¿no? Lo tiene en todo, ¿no? Lo tiene en todo, exacto. Ándale. Pero a la vez a mí me impresionó, ¿no? Porque no esperaba eso, dije... Pero también qué triste, ¿no? Imagínate, o sea, yo lo veo de dos maneras. Una es... Hay un dicho que repito mucho, de repente, no hay bandido que no se ha desconfiado, ¿no? O sea, ¿por qué desconfías? Exacto. Y la otra es, este... O sea, qué triste que estés viviendo así, ¿no? Que no confíes de nadie. Exacto. Wow. ¿Y usted por qué cree que fue eso? Yo pienso que también por la... O sea... Yo me viene a la mente porque, pues, ¿quién eres tú para ofrecerme algo, no? O sea, ¿quién eres tú? ¿O quién te dio esa... Pero fue del restaurante, porque este restaurante es un restaurante de Catego, ¿no? Sí, pero ya ves, así, así. Entonces yo me quedé y recuerdo que me regresé con el platillo y le dije a él, no lo quieren. No quisieron. ¿Y qué dijo? Aquí voy a agarrarme ahora sí. Ustedes no quieren, yo me lo abierro. No, pero te fijas, o sea, son situaciones que pasan. Claro. Que pasan, por ejemplo, a veces cuando uno sirve un vino en una mesa, yo lo digo por experiencia, en muchas ocasiones a veces te tira la gota del vino, ¿ah? Y se enojan. Wow. Dicen otras cosas. Entonces hay gente que si tiras la gota de vino, se niega a pagártelo. En serio. Sí. ¿Y por qué es eso? Protocolos que tienen, que dicen, que dicen ellos que, pues son las gotas de la felicidad. No sé, para ellos significará mucho, para uno no, ¿no? No, no. Pero, pero hay gente que es así. Wow. Hay gente que, hay gente también, por ejemplo, que le sirves el vino y nada más lo huelen, no sirve, llévatelo, no te lo paga. Wow. Como oiga, pero si no lo probó y no necesito probarlo, nada más al olerlo. No, y que sabe, sabe, no hay gente que es catador de vinos. Entonces, gracias. Y no puedes decirle, tómatelo, ya lo destapé. No, pero, pero, o sea, uno, pero también dentro de todo eso hay gente muy amable. Claro. Muy, muy amable. Yo pienso que fueron más las buenas experiencias que las malas, ¿no? Oh, sí, mucho, sí. Pero, quiera o no, o sea, esto se marca, ¿no? Las cosas, las experiencias malas, tanto como las buenas, que son muy buenas y las que son muy malas, se nos quedan marcados, ¿no? Sí, claro, sí. Y no lo quiero regresar a usted en el tiempo, pero, por ejemplo, cuando, como con su mamá, como cuando entró a trabajar, como cuando este muchacho lo invitó a trabajar, cuando le llevó el taco de su amigo, o sea, todos estos detalles quedan marcados. Marcados, sí. Porque fueron como, y quiera o no, yo no voy a decir que soy una buena persona, porque créame que he hecho sentir mucho a muy mala gente, y a veces a los que más hacemos mal sentir es a nuestra familia. Y dicen que esas cositas, dice, la gente se va a olvidar de lo que dijiste, pero no cómo lo hiciste sentir. Entonces, todas esas cosas que lo dejaron usted marcado, creo que también le ayudaron para llegar ahora donde está. Sí, pues sí. Fíjate que cuando yo decidí venirme a Estados Unidos, yo tenía mi trabajo, pero fue un familiar de aquí, un tío mío, hermano y mi mamá. Y yo lo invité al restaurante, como tú sabes, tío, lo invito a cenar al restaurante. Fue a cenar y mi tío quedó impresionado de cómo lo atendí, ¿no? Claro. Porque le dije, le voy a preparar algo en su mesa. Me recuerdo que le preparé un filete de miñón a la pimienta en su mesa. ¿Usted lo hizo? Sí. Guau. Y se lo preparamos ahí, su flameado y todo, y le gustó mucho el servicio que le dimos. Fue tanto que le gustó que me de él fue el que... Le dio la grandiosa idea, ¿no? No, mi hijo dice, vete para Estados Unidos. Lo que tú sabes, no, allá te va a ir bien. Vete. Pero fíjate, la ignorancia de uno, yo no le pregunté a mi tío, ¿usted trabaja en restaurante o por qué no? Y este, ¿qué lo hizo experto para decirme que esto es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Y te vas para allá, inmediatamente te meto a trabajar. Guau. Pues no voy y renuncio y me vengo. Al sueño americano. Híjole, mano. Bueno, llegué aquí, ¿sabes de qué trabajaba mi tío? Era janitor de una tienda. Guau. ¿Era conserje en una tienda? Era que he limpiado los pisos. Entonces, cuando llegué aquí, dije, tío, pues, ya estoy aquí, dijo usted que... Me acuerdo que, pues, se puso triste mi tío porque, pues, ya me había incomodado, ¿no? Yo había renunciado allá. Ahora, fíjate, la ignorancia de uno. Yo podía haber pedido permiso, dame permiso un mes, ¿ah? Voy a calarle. Y no me regreso, nada. No, yo, no sé, allá me voy, ahí nos vemos, Raza. Ahí se ven, yo me voy a ir allá a hacer un restaurante nuevo en Estados Unidos. Quería trabajar aquí, me consiguió trabajo en el Windy's. ¿Trabajó en un restaurante? Muy diferente los milenmillones a las hamburguesas. No, fíjate. 3.35 la hora. Guau. ¿Cuánto era el equivalente? Porque tenía curiosidad la otra vez que platicamos, no le pregunté esto. Estaba a 3 pesos el dólar. 3 pesos el dólar, ¿y allá cuánto ganaba? Allá ganaba por lo menos unos 1.500 diarios. 1.500 pesos. Y me vine a ganar como... El sueño americano. Me vine a ganar como, no, y cállate, o sea, está bien, pues dicen, pues, ok. Va a empezar, va a empezar. 3.35 la hora, está bien, pero si te dieran, pero me daban 3 horas en la mañana y tenía que regresar en la tarde. ¿Me entiendes? No, no. Híjole, ahí fue donde yo me... ¿Se desmoralizó? Me desmoralizé. Dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y fíjate que el restaurante donde trabajaba era tan bueno que son puestos, pues, invidiables, la verdad. Claro. No, pues era mucho dinero, o sea, en aquel entonces y ahorita es muchísimo dinero. Sí. Creo que también las cosas pasan por algo, porque Acapulco ya no es el que era antes. Ya no es el que era antes, exacto. Ya esas oportunidades, exacto, esas oportunidades. Y ahora, este, no me quiero adelantar a la historia porque lo queremos dejar para la otra, porque hay mucho más todavía. Es la segunda parte de Romualdo cuando llega a los Estados Unidos y viene a conquistar acá el mundo, ¿no? Sí, ándale. Sí. No, pero sí, pues gracias, gracias a Dios. Yo siempre le digo que gracias a Dios porque nosotros no somos nada. Nosotros siempre dependemos de Él. La disposición la tiene Él. Claro, amén. ¿Verdad? Y, este, pues, no me ha ido mal. No, y aparte de eso, mire, nos dos creemos en Dios y no creemos en las coincidencias porque Dios, son diocidencias, ¿no? Dios va acomodando las cosas que a lo mejor en su momento se vieron como cosas que no eran buenas, ¿no? Pero fueron, fueron enseñanzas. Por ejemplo, le apuesto que usted a su hija la trata y a su hijo los trata de maravilla. Sí, pues, tengo que, definitivamente porque, porque, este, pues, yo no quiero que ellos vivan lo que yo viví. Amén. Es lógico y, y aparte de eso, pues, este, creo que uno aprende durante la vida, Grimaldo, ¿verdad? Porque puede venir una persona y te da un buen consejo, pero tú tienes que vivirlo para, 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 para apreciarlo. Y fíjese que ahí donde, ahí donde dice usted, por ejemplo, mi mamá, la también era muy dura conmigo, era súper estricta, de más, yo decía. Pero gracias a que era estricta, gracias a que fue como fue, yo me mantuve bien porque, como le decía, ¿no? Donde yo crecí. Sí, pero aparte de eso, ahora yo lo aprecio porque me hizo la persona disciplinada que soy, no me dejó descarriarme y ella me enseñó, como dijo usted hace rato, lo que ella supo. Mi abuelo, ¿cómo sería con ella? A su, al papá de mi mamá, ¿cómo sería el abuelo de él? Exacto. Y cómo fueron. Entonces, venimos cambiando y creo que vamos bien en el sentido de, de cómo estamos cambiando las generaciones. Es como decimos acá nosotros en la, en la iglesia, es cambiar, romper esas cadenas, ¿no? Que venimos arrastrando para que nuestra familia tenga una mejor vida. Y, y esto lo hacemos por eso, Romualdo, estos videos que grabo, los grabo para que la gente que está pasando por esos momentos duros, cuando están allá que su mamá o su papá lo golpea o lo golpeó y se quedó atorado ahí, es, ¿cómo puedo salir adelante? Y, y entender, no digo que está bien lo que hicieron, la diferencia es que ellos hicieron lo mejor que pudieron con los que ellos sabían. Ellos no sabían que había mejor. Ella pensaba que golpeándolo usted lo iba a disciplinar, lo iba a hacer entender que no dejara meter los puerques a que se comieran los chiles. Pero, pero ella no sabía el daño que le estaba causando a usted emocional. Exacto. Y por qué se salió usted de su casa y por qué le temía a su mamá en lugar de amarla, ¿no? Entonces, son cosas que todos, todos traemos cargando y, y estamos peleando con ellas. Este, lo bueno es encontrar paz en que, ¿sabes qué? Mi madre hizo lo mejor que pudo con lo que supo. La perdono independientemente de cómo haya sido. La perdonó, primero que todo, le quería preguntar. Sí, 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 no, porque fíjate que, puedo decirlo, ¿verdad? Este, con toda franqueza que mi madre, hasta que murió, estuvo bajo mi cargo. También. Fue a diferencia de muchas personas que debido a que los trataron un poco mal, este, se olvidan de los padres, yo no. Yo para mí, porque yo mismo decía, ¿cómo es posible que yo pueda decir o pueda estar bien y mi madre puede estar con hambre? O sea, para mí no, no tenía una razón. Yo he llegado a la conclusión de que las personas llegan a ser así por la misma situación, man. Yo me pongo a pensar, a mí me frustra. Y a ti también te van a frustrar, no vamos a decir que no. En una situación tan precaria, tú tienes dos hijos, tres hijos, ¿no te vas a sentir frustrado a veces? Claro. Ándale. Entonces, mi mamá con seis muchachos, viviendo en indigencia. Claro. ¿No se va a sentir frustrada? Sí, sí. A lo mejor ella llegó a pensar que era la manera correcta de educarnos, no dejarnos pasar nada. Sí. ¿Me entiendes? Para que no se fueran a descarrear. Exacto. Y que no le fuera a faltar, porque ella dependía de ustedes hasta cierta forma, ¿no? Exacto. Entonces, yo con mis hijos soy duro, ¿no crees que soy muy blandito? Pero con amor. Por ejemplo, Luis, yo soy duro con mi hijo en el aspecto de que le doy consejos muy firmes. Y yo he sido testigo, y ojalá no se molesten, porque usted también me dé permiso de hablarlo. Yo he sido testigo del amor que les tiene usted a ellos, la disciplina y el respeto que le tienen, y usted es el alfa, usted es el líder de esa familia. Yo lo veo, y ellos siguen lo que usted dice, y me ha tocado experimentarlo, y la verdad le admiro, no solo a usted, sino a ellos también, porque igual, creyendo en Dios, hay un líder en la casa. Hay un sacerdote que va a seguir. Porque la misma Biblia dice, ¿no? También. Dice que el cabeza de ser humano, bueno, el cabeza de Cristo es Dios, ¿verdad? Claro. El cabeza del ser humano, ¿quién es? Cristo. ¿Y el cabeza de tu familia? Nosotros. Nosotros. Entonces, hablando de esto, yo he sido duro con mis hijos, pero no por eso dejo de amarlos, yo los amo a mis hijos. Incluso un día a mí, yo oí que, yo escuché a mi hijo que le estaba platicando a alguien, ¿verdad? Dice, mi papá fue bien duro con nosotros, pero se lo agradezco. Exacto. Se lo agradezco, porque si él no hubiera sido duro con nosotros, yo no fuera quien soy. Exacto. Y aunque mi hijo es una persona, pues tú sabes, mi hijo es, es una persona muy noble, mi hijo tiene un corazón muy grande, y le agradezco porque eso quise infundir en él. Tiene de quien heredarlo, yo lo conozco a usted, Romualdo, ya varios años, no lo conocía tan profundo como me ha permitido entrar a su vida, y le agradezco porque, pues, como dice usted, amigos hay pocos y yo también le agradezco su amistad. Sí, este, y eso es lo que quería que aprendiera mi hijo, que tuviera un corazón grande, y mi hija también. Oh, yeah. Tiene un corazón grande, y eso es lo más importante de una persona, ¿verdad? Que tengan ese corazón, que vivan su vida, pero también que tengan en cuenta a las personas que los rodean. Yo lo veo como los ven a ustedes y son sus ídolos, de sus hijos, los dos los admiran y los adoran. Y también te quiero decir que muchas gracias por invitarme a ver. No, no al contrario. El hecho de platicar esto, pues, me siento bien. No, no deja dolerme a veces situaciones, pero me siento bien porque necesito no. Y es, y es bueno compartir porque, como dice usted, todos pasamos por cosas. Todos pasamos por cosas. Todos pensamos que todos tenemos la vida perfecta. O sea, yo conocí a Romualdo, a la persona inversora, al señor emprendedor, contratista, trabajador, dedicado a su iglesia, a su familia. Yo no sabía esto de historias, yo no sabía qué tan, cómo había sido su infancia, ¿no? Usted no sabe cómo ha sido la mía, pero es bonito tener estas oportunidades de compartir para conocernos más a fondo y esas enseñanzas que no queden guardadas. Porque eso que usted pasó, mucha gente a veces se queja, ¿no? De que la tengo muy difícil, de que está muy duro. Exacto. No has vivido seis meses en un cerro, sin zapatos, sin comer. ¿Te imaginas? Y otra cosa, y en la edad que tiene uno, ¿no? Exacto. Entonces, pero mira, fíjate, ¿por qué es importante reflexionar o razonar en esto? Porque mira, ¿cuántas personas viven eso y lo ocupan para mal? Exactamente. O sea, se desvían, se puede decir, se van para el otro camino. Exacto. Ándale. Y yo por eso siempre le doy gracias a Dios de que parece que hasta hoy día he tratado de hacerlo correcto. No ha tratado, lo ha hecho. Y obviamente de repente nos equivocamos porque no es perfecto más que Dios. Claro. ¿Verdad? Pero creo que es importante reflexionar, como dice usted, lo que hemos vivido, dónde hemos estado, a dónde vamos y cómo puede enseñar eso. Yo el equipo que tengo de Bienes Raíces, de hecho estábamos platicando con Raúl, fue uno de los mejores agentes en el último trimestre y nos fuimos a comer. Tocaba ir con Claudio también, pero Claudio ahorita ya casi se alivia. Y estábamos platicando sobre cómo me enseñó un videíto que me mandó sobre el éxito, de cómo entre todos nos ayudamos para salir adelante. Llegamos a la cima y jalamos a los demás. Exacto. Entonces, el usted compartir esto con nosotros le va a dar ese aire de esperanza a aquellos que están así atorados en esa situación, que ahorita con la ventaja que tenemos de aprender, como se dice, la ignorancia. En aquel entonces, ¿cuál teléfono? ¿Cuál celular? Nada, ¿no? Ni la televisión. Nada. Entonces, tenemos la oportunidad de tocar a más gente y hablar de Dios, porque es importante. Ahorita, quiera o no, todo lo que está pasando, todo este desorden que hay, es por la falta primero de Dios, segundo del padre en la familia y tercero en la unión de la familia. Exacto. Que si está la familia unida, como usted dice, como es la que Dios, Cristo y nosotros, hacemos la iglesia, ¿para qué? Para que nosotros estemos bien, haciendo el bien. Y dice, nomás, los dos mandamientos más importantes son, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, ¿qué le vas a hacer mal? ¿Cuál pecado va a haber? ¿Cuál malicia va a haber? Y otra cosa que no puede uno expresar algo bueno si no sientes amor por las cosas. Claro. ¿Verdad? Porque para que a ti te muevas a hacer algo, necesitas tener amor. Pasión, ¿no? Porque el amor es una cualidad, ¿sabes? Claro. No nacemos siendo amorosos, lo aprendemos. Todo, de hecho, todo lo aprendemos. Y el amor es una de las más importantes cualidades. ¿Por qué? Porque dice que el amor sirve para todas las otras cualidades, la bondad. Al cien por ciento. La paz, el autodomínio. Exacto. Persona que no tiene amor no puede dominar a las otras. Y por eso te digo, es importante siempre tener las cualidades, pero nunca, nunca decir, yo soy, por ejemplo, mucha gente, soy bondadoso. Y mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Muchas personas creen que donando algo en una iglesia o en un lugar. Un albergue. Un albergue o algo, con eso cumplen. Pero, ¿qué dice la actitud de ellos? Porque no vamos a negar. Hay personas que se dedican a lo malo y creen que con esas ofrendas ya pagaron, ¿no es cierto? Exacto. Pero no es así. O sea, lo importante es, tú puedes dar amor, no puedes dar nada material, pero puedes dar algo espiritual. Exacto. Y es esa mala persona. Claro. Porque desafortunadamente, mira, hoy en día muchas personas le prestan atención a un mensaje espiritual cuando hay algo económico. Cuando hay una conveniencia, ¿no? Exacto. Siempre hay algo, me va a tocar algo de aquí. Exacto. Y realmente ese es el propuesto de Dios, pues sí, cierta parte sí, pero dice que mejor es mejor, dice, bríndate como tú eres y no esperas nada a cambio. Y es curioso porque eso de es mejor dar que recibir, es un principio tan básico y tan bueno y tan real, pero siempre y cuando lo hagas con ese, como dice usted, con amor, no lo haces porque te place y es de impacto, ¿no? Y al final de cuentas, yo les digo a los muchachos, poniéndole ya ahora sí en términos de negocio, les digo, ustedes hagan su trabajo al 100%, busquen lo que el cliente quiere, den lo mejor de ustedes y saben que no se preocupen de la paga. ¿Por qué? Porque les van a pagar. Exacto. Porque tú ya cumpliste, usted cuando servía y decía lo mejor, cuando este señor no había carne asada, pero usted le trajo las tan pequeñas y le trajo todo esto, usted lo hace sin esperar nada a cambio. No, pues nada más dije, porque me conmovió el hecho de verlo como una persona humilde y que no se le puede dar lo que está pidiendo cuando sí lo hay. Exacto, se puede hacer. Se puede hacer. Entonces usted fue más allá y hizo lo que otros no tuvieron la, no sé si es la inteligencia o el deseo. El deseo. O como dice usted, a veces por vernos, que a mí me ha pasado muchas veces, pero gracias a eso, que fue la extra milla, como decimos nosotros, le dio. Y es ahí donde viene el dar genuinamente. Usted no lo hizo con la intención de recibir nada a cambio, usted lo hizo como, yo le voy a dar de mí lo mejor, porque esta persona que está aquí, tanto como aquel, se lo merecen igual. Exacto, porque ese es el mandato realmente de Dios, da lo mejor de ti. Amén. Entonces, ¿qué es lo mejor de ti? Tú sabes, yo no sé, ¿verdad? Y todos sabemos, nomás que a veces nos hacemos patos. Exacto, pues qué bonita plática, me da mucho gusto que me hayas invitado y, como te digo, te aprecio mucho. Yo también. Tu familia, pues no tengo el gusto. ¿Sí, conozco alguna de tus hijas? ¿Tu esposa? Pero, este, de veras, de todo corazón les digo que los apreciamos mucho. Igualmente, Romaldo. Y la verdad que usted, como he conocido mucha gente, y le digo, los tengo también contados, que me han tocado mi vida y usted, le digo, usted es uno de mis mentores, yo lo admiro mucho, lo respeto. Gracias. Y, como le digo, usted es uno de mis mentores ahí que Dios me ha puesto en mi camino para una razón. Independientemente, para que lo sepan, somos cristianos. Romaldo es testigo de Jehová, tengo otro amigo que es católico y son las mejores. Tengo otro amigo que es griego ortodoxo. Entonces, no hay religión, es relación con Dios. Y, al final de cuentas, como dice usted, me gustó eso que dijo, de que no por dar o mostrar de que dé, ¿se acuerda de la parábola donde la señora pone los dineros, el que hace ruido? Da de corazón, y yo lo he sentido usted, me ha ayudado, nos ha bendecido con negocio a más no poder, y le agradezco por eso, porque se han bendecido más familias de ahí. Pero, hablan más las obras que las palabras. Y de usted yo he recibido obras y no palabras, y palabras también aparte, y de aliento, de inspiración, y su vida. La verdad que es de admirarse, respetarse. Y vamos a tener una segunda plática, porque te va a falta platicar más de otra historia padre que tiene ahí Romaldo. Y, pues, esperámonos, nos vemos pronto. Gracias, gracias, Grimaldo. Y ya te digo, como te apreciamos mucho, y, pues, soy tu amigo. Igualmente. Amigo, de veras, sin ningún interés. No, no, igualmente, ya sabes. Ahí estamos para lo que se necesite, con toda la confianza, como siempre te lo he dicho. Gracias. Y nos vemos para la próxima, porque es la segunda parte de Romaldo Rodríguez. Y esto va a caer en la historia para, no solamente para él, sino su familia, y para todos aquellos que puedan aprender de estas lecciones de vida. Gracias. Hasta luego. Gracias por sintonizar.